Muy buenas noches a todas las amigas que nos asisten ahora por sermujer.tv. Hoy en el programa vamos a estar con la señora Rita Nevis. Buenas noches a la Rita. Buenas noches. Y también vamos a estar con la señora Sonia. ¿Cómo está Lady? Todo bien. Buenas noches a todas. Y ella seguramente en el programa de hoy puede esperar muchas novedades, ¿no? Muchas. Vamos a estar ahí charlando bien sobre el tema de hoy que está muy importante, ¿no es cierto? Sí. Y ellas pueden disfrutar también de todo. Y hay también los países, señora Sonia, que están ahí siempre acompañando a nosotras también. ¿Quién nos está mirando en este momento? Incluso yo quiero mandar un saludo desde aquí de Argentina para todas mis queridas amigas ahí de Ecuador. Y tiene Bolivia, tiene Venezuela, Colombia, República Dominicana, Nicaragua. ¿Quién más, señora Rita? Que estamos ahí. Paraguay. Venezuela, Perú, Nicaragua, ¿no? Sí. Panamá, Guatemal. Chile están ahí. Chile, es. Sí. Ellas siempre están ahí con nosotras ahí a través del Facebook, siempre posten ahí sus comentarios. Y eso es muy bueno para nosotras, que ahí nosotros podemos ver que ellas de verdad están recibiendo lo que nosotros estamos ahí pasando para ellas. Entonces, en el programa de hoy invite ahí a su amiga, quizás usted esté en una provincia y su amiga está en el otro lado. Y envíe un mensajito para que ella esté acá conectada con nosotras por ser mujer TV. Y que también vengan a postear el comentario que vamos a hacer hoy, que ellas pueden estar ahí poniendo ahí sus comentarios, poniendo ahí, están ahí junto con nosotras, ¿no es cierto? Porque ese es el principal objetivo, que ellas pueden estar ahí con nosotras compartiendo ideas, compartiendo ahí situaciones que ellas han vivido para que nosotros podamos ahí estar ayudando también, ¿no es cierto, señora? Aprendiendo, ¿no? Aprendiendo como salir de una situación difícil. Estamos acá para te ensinar. Sí, es cierto. Incluso el tema hoy es muy, muy fuerte, ¿no? Muy interesante. Nunca es tarde. Quizás en este momento usted piense, no, para mí ya es tarde o para mí, bueno. No da más, yo estoy por aquí. Por ejemplo, acabó el año 2016, estamos en 2017. Y hay personas que todavía no cambió la mentalidad porque ella pensaba, para mí no da. El año va a ser lo mismo. No, nunca es tarde. Sí, justo. Estamos a principio del año. Estamos ahí en, y ahora en febrero estamos, ya es el tiempo ahora para que usted pueda ahí escribir cuáles son sus proyectos, lo que usted quiere hacer para que este año pueda ser bendecido, ¿no es cierto? Porque tenemos orientaciones, tenemos todo para salir adelante, ¿no es cierto, señora Le? Sí, no puede quedar estacionada. Tiene que salir adelante, no mirar atrás, o que pasó, pasó y mirar adelante. Sí, con ese tema es que vamos a estar hoy. Entonces ponga atención a este informe y ya volvemos acá con todos ustedes. Creer que es tarde para hacer algo es el primer obstáculo que encontramos para conquistar lo que queremos. Porque nos rendimos en el mismo momento en que pensamos que es demasiado tarde. Ya sea aprender algo nuevo, retomar una carrera o algo tan simple como pedir perdón. La realidad es que nunca es tarde cuando realmente deseamos alcanzar un objetivo. Cualquiera sea nuestra meta, siempre hay tiempo para empezar. Si nos mantenemos en ese espíritu, encontraremos que nuestra productividad y entusiasmo aumentarán de manera significativa y comenzaremos a emprender acciones en pos de lo que deseamos. Muchas tienen miedo de perseguir sus metas o sus sueños porque piensan que es demasiado tarde. Cuando fallamos en algo, muchas veces levantarnos puede ser difícil para volverlo a intentar. Es normal creer que porque hemos fracasado una vez, lo haremos de nuevo. Sin embargo, no es así. Lo cierto es que cuanto más esperamos para tomar la iniciativa o hacer un gran cambio en nuestras vidas, más difícil será. Por eso, incluso si has esperado mucho, comienza ahora mismo antes de seguir perdiendo tiempo. Pide disculpas, levántate y retoma tu fe. Demuestra ese ser querido cuanto lo amas. Busca un nuevo trabajo, no importa lo que sea. El momento de hacerlo es ahora. Bueno, y acá estamos, ¿no? De vuelta acá en el estudio para empezar este tema que está muy interesante. El programa de hoy de verdad va a ser una bendición para ustedes que nos están asistiendo en este momento y usted piensa, para mí ya dio, para mí ya no hay más solución y de verdad hay solución. Si usted cree en este momento, si usted agarra lo que nosotros vamos a hablar en esta noche y usted va adelante, seguramente bendiciones van a pasar en su vida. Solamente depende de cada uno, ¿no es cierto? Sí. Y la persona tiene que tener este objetivo. No, ya, yo quiero un cambio. Yo voy. Este es mi foco. Este es mi objetivo. Y la persona seguir adelante, ¿no? Porque muchas veces la persona se acostumbra. Ah, no, está bien así. Está cómoda. Está cómoda, está todo bien para ella. No, no. Usted tiene que tener visión. Usted tiene que querer. Vá adelante, como dice la Promo, ¿no? Vá adelante. Sí. Y también, también las personas, es actitud, ¿no? Si usted piensa, ah, yo voy salir adelante, pero usted no toma una actitud día após día, usted queda en la misma. Usted tiene que pensar que tiene que cambiar la mentalidad, ¿no? Cambiar la mentalidad, los pensamientos, para que usted pueda seguir adelante. No quedar pensando que se puede hacer y quedar paralizado, ¿no? Y esperando muchas veces, no, señorita. Lo que pasa también es que muchas veces las personas quieren ir esperando, ¿no? Si me pasa eso, o cuando me dé la oportunidad yo haga eso, o cuando yo tenga plata yo empiezo un curso, o cuando yo, siempre, o cuando, o siempre pone ahí, la persona misma, no hace falta que nadie llegue y le ponga un comentario, no. Ella misma se traba, ella misma se pone ahí un límite diciendo, no, cuando yo, ¿quién soy yo? No, esa es la expresión más usada actualmente. ¿Quién soy yo? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Ay, no, yo no puedo. Ah, muchas tienen 20 años y dicen, yo no, no tengo condiciones para estudiar con 20 años. Y a veces otras ya dicen, no, yo ya tengo una cierta edad, para mí ya está. No, yo cuido ahí de mis nietos, de mi, de mi familia y para mí, la persona misma se pone en límites. Entonces uno piensa, no, porque la edad ya está avanzada y el otro tiene menos edad, pero lo que falta es un objetivo, una actitud. Una actitud. Porque la actitud, yo conocí una chica que ella habló conmigo, ella tiene 28 años, y ella habló que, no, yo no voy a estudiar, porque ya pasó, yo ya tengo 28 años. Y esa actitud, yo hablé con ella, como que usted con 28 años, usted piensa que ya está todo terminado, todo acabado. No, y ella, yo mostré una actitud de 35 años y hablé con ella, usted, la edad de esa actitud, usted va a estar formada. O que yo quería era mostrar a ella que no era tarde para ella empezar, no. Y ella misma se travó. Y ella misma estaba con su cabeza que no, no había más solución. No había. Con 20 y 8 años, no como usted, o sea. Ella hablando me hizo recordar a un hermano que yo tengo. Mi hermano ya tiene como 53 años. Él se graduó como 5 años atrás, o sea, con casi 50 años, un abogado. Y ella trabajaba de peluqueiro, pero no era aquello que ella quería. Entonces la cosa no se desarrollaba, no iba adelante, por más que ella intentaba, intentaba. Y él descubrió que él le gusta ayudar a las personas. Y él también es de la iglesia, no hace la obra, pero él le gustaba evangelizar y ir a las cárceles. Y hoy él es un abogado para defender las personas. Y él se graduó, para él no tuvo un límite. Nunca fue, no fue tarde para él, no fue la edad. Él se graduó y ya tiene su, 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 su oficina, su advocacia ahí, trabaja él, sus hijos también. Y usted ve. Entonces nunca es tarde, va por la cabeza de la persona. Nosotros atendemos, yo también atendo, muchachas que muchas veces trabajan, estudian, facultad incluso. Mas es algo que a ella no le gusta. Mas por qué quieren que ella estudie, que ella... No hay otra cosa, ay no, yo prefiero esto mismo. Creo que yo no voy a conseguir hacer lo que me gusta. Hay cambios de curso, muchas pasan eso, ¿no? Están dos años haciendo un curso y dicen, bueno, ay a mí no me gusta eso, empiezo el otro. Ahí viene el otro, ahí pasa, o sea, y eso van pasando años. Los años. Y la persona no es, no hace un curso para nada y dice... No se gradua nada. No hace nada. Exacto. Queda frustrada. Y muchas mujeres también que tienen hijos, ¿no? Y piensan que nunca voy a casar de nuevo. Porque yo tengo un hijo y ¿cómo que yo voy a conseguir un hombre para cuidar de mi hijo? Ella no puede pensar así. Ella tiene que pensar que lo que pasó, pasó. Ella tiene que tener la certeza, la fe, que va a encontrar una persona certa para cuidar de los hijos, ¿no? Y más, nosotros, para las que están en la iglesia, ¿no? Uno recibe esa información. Uno está ahí siempre recibiendo lo que es la fe. Uno siempre está recibiendo palabras de ánimo para que uno vaya, para que uno lo mire hacia atrás. Y la persona mismo no hace falta que nadie le diga, no, no puedes hacer eso. La propia persona dice, no, yo no puedo. Ah, porque fulano no sabe cómo es mi familia. No, yo estoy acá, pero sí, es muy linda la prega, qué sé yo, pero ellos no están en mi lugar. Ellos no saben lo que yo estoy. O sea, la propia persona sí pone ahí, pone una barrera entre ella y Dios. Es como que la persona limita a Dios. La persona dice, no, no, Dios, bueno, muy bien lo que Dios hizo en la vida de aquella persona, pero por algo fue, pero en mi vida es otro caso. O sea, no hay, no hay esta... No escribe una nueva historia, ¿no? Historia, ¿no? Historia. No escribe una nueva historia. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar que si yo pienso en quedar estacionada, ¿no? Yo, mañana las personas van mirar para mí y vamos me ver de la misma forma, ¿no? Entonces, si yo quiero escribir una nueva historia, mañana las personas van mirar para mí y ver de una... Un cambio. Un cambio. Una diferencia. ¿No? Y eso puede incluso, señora Rita, estimular a las otras personas. Veo que hay personas que por ellas hacen algo, por ejemplo, un ejemplo de todos los días, una amiga que siempre le gusta maquillaje. Es como que ella influencia a la otra que no le gusta. ¿Por qué? La persona, por ella gustar tanto de un trabajo, la persona acaba influenciando a la otra. Pero también tenemos el otro lado. La persona que es muy negativa, ella también va a influenciar a la otra de una forma... Ay, no. Hoy el día está pésimo. Entonces, para mí hoy conseguir un trabajo, bueno, a mí me hace difícil. No sé, para vos. O sea, pone una... Es como un balde de agua fría que la persona tira en la otra. Entonces, sí, nosotros también tenemos que pensar en eso. ¿No es cierto? Y cómo nuestras actitudes también están influenciando a los demás. Si usted, por ejemplo, es de la fe, si usted viene a la iglesia, si usted concurre, si usted recibe todo eso, las personas quieren ver también. Las personas quieren ver los cambios porque todos saben lo que nosotros hemos recibido. Si usted no viene a la iglesia, es bueno que usted venga porque cuando usted venga usted va a recibir esta dirección. Esta dirección quizás usted sabe, usted tiene una idea, pero usted no sabe cómo ir o no sabe por dónde empezar. Acá vamos a estar dando una dirección. Acá vamos a estar pasando la verdad. ¿Cuál es la orientación? Aquello que de verdad Dios quiere que usted haga, pero depende de uno. Depende del espíritu de uno, ¿no? Exactamente. Porque tiene el espíritu también que la persona no quiere. Pero si ella coloca el espíritu de ella pensando que ella puede positivamente, exactamente, ella consigue. Exactamente. Solo depende de uno. Para continuar este asunto, vamos a ver un video de apoyo y ya volvemos acá con todos ustedes. Gracias. Pero ya sabes, para este día, he preparado por 60 años. A los 24 años, me fui a la obra de cine. A los 44 años, me fui a estudiar en inglés. A los 49 años, me fui a crear una obra de la obra de cine. A los 15 años, me fui a la escuela de cine. No hay carro, no hay carro, todo se empezó a empezar. A los 54 años, me fui a la backpack. crystalering. A los 57 años, me fui a laût ok. Met Morales enussen la obra. La obra de cine, esierten el obra. Furonía. nee 10 años, me fui a la belleza de cine. André stringent un litio. A los 79 años, me suis handleb losec 윤c, Yo ya tengo 80 años, y hay algo que hay. Y yo creo que la gente es posible. Cuando te voy a decir que te voy a hacer, tienes que serlo. Lo que te voy a hacer es que no te voy a hacer. No te voy a dejar de ser un hombre. No te voy a dejar de ser un hombre. Si quieres, no te voy a dejar de ser un hombre. Yo soy el rey, yo soy el rey, yo soy el rey. Ah, pero haciendo gimnasia, ya tenía 50 y pico de años porque él quería estar ahí en las pasarelas. Mira, si uno dice, no, para, pero qué piensa él, no? Con 49 años, él estudió inglés. Y a veces veo muchas veces, no, no puedo más, no da para mí. Ya está, ya está, el básico ya está, no puede, no puede. Claro, y fue por más, ve que él no quedó en una cosa, no es que él fue una persona que él, no. Él creyó en eso y fue, y creyó, mira, muchas veces acá estamos siempre hablando de Dios, de Dios, de Dios. Pero primero él creyó en él, él dice, no, yo voy, yo puedo, yo voy a hacer una gimnasia, yo voy a hacer algo. Pero él no se puso trabas, él quizás, ¿cuántas personas se reían de él? ¿Qué ustedes piensan? Imagínate la situación, él estando ahí, estando ahí haciendo todo eso a las personas. Pero, ¿para qué él está haciendo eso? Yo quedé y pienso, imagínense, él ahí queriendo ser un modelo, con la edad, los otros jóvenes mirando para él. Imagínense, las risas que los jóvenes le gustan, son felices de los viejos, ¿no? Ahora los jóvenes, él sirve de ejemplo para los jóvenes, que tenía el mismo pensamiento, ¿no? Y él está hablando, yo estoy con ochenta y pico de años, que dijo ahí recién en el video, tengo ochenta y pico de años pero voy por más porque tengo sueños. O sea, la persona no puede desistir, ella tiene que insistir, insistir e insistir siempre, fue lo que pasó con él. Él insistió, no tuvo edad, no tuvo cuerpo, no tuvo nada. Él tenía un foco, un objetivo y él insistió. Él estudió, se formó y va por más. Él no habla que para por ahí, ¿no? No, 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 no. Y muchos tienen 20 años y ya están parando, ¿no? Ya. Y no puede, Leidy, pensar que lo que las personas van a pensar de usted. No puede tener que pensar. Futuramente, esas personas, yo voy a servir de ejemplo para estas personas, ¿no? Y siempre cuando uno tiene una idea nueva, cuando uno quiere crecer, siempre aparece, un comentario o otro siempre aparece porque es así. Muchas veces las personas ya están acostumbradas, ya están tan involucradas con un ambiente que la persona ya no logra. Ah, no, si él dice que, bueno, dice que va a ser ingeniero, bueno, vamos a ver. O sea, hoy está muy así, las personas están, no creen. Pero ahí depende de uno, no, si yo quiero ser un ingeniero, si yo quiero ser un abogado, yo voy a ser. Yo voy a ser, ¿por qué? Primero yo confío en mí, después yo tengo a Dios. ¿Por qué las cosas no me pueden pasar? Pero yo tengo que hacer acontecer. Acá estamos por eso. Porque él no quedó ahí esperando, no, que pase algo en mi vida. No, él fue, él pasó, él, no, yo voy a hacer, voy a hacer eso, voy a hacer aquello, voy a hacer gimnasia, voy a hacer algo. Eso partió de él. Entonces eso ya no da más para que la persona quiera ir esperando. La persona tiene que hacer la situación, ¿no es cierto? La persona, ella tiene que hacer por dónde para que las cosas sucedan. Exacto. ¿No? Entonces para, paramos aquí un poquitito, para que usted pueda invitar ahí a sus compañeras también. Porque estamos en el Facebook. Nuestro Facebook es Ser Mujer LA. Estamos ahí, vamos a poner la fotito del programa de hoy. Y abajo usted pone sus comentarios. ¿Cuáles son las cosas que te han trabado? Quizás usted tiene una idea, quizás usted tiene algo, un sueño, pero ahí está, ahí. Está en el medio, por ahí ya está estacionado. Entonces ponga ahí su comentario para que nosotros podamos saber exactamente lo que usted piensa. Lo que usted en este momento está pasando para que nosotros podamos ayudar a usted. ¿No es cierto? Entonces, mientras ahí escuchamos una canción, ponga ahí sus comentarios e invita también a sus amigas para estar acá con nosotros por Ser Mujer TV. Ya volvemos. Que una vida ocupada y mis cosas programadas, por mis prioridades me alegre. Y en apuros de esos puede incluso suceder, que no vive a la familia que tanto amó. Fui buscando así tus planos, que recordé los años, en que el hombre te adoraba solo por placer. Para adorarte, quiero volver hacia tus brazos y vivir todo de nuevo. Quiero priorizar tu corazón, ya no renuncia a nuestra comunión, nada justifica una vida así. Yo no puedo ser feliz, si tu, Señor, no estás en mí. Vem, Señor, assumo, en mí. Vem, Señor, assumo, en mí. É el primer lugar. Mi prioridad eres tu, Señor, por sobre todo lo que hay. Yo no quiero vanidad y haber llegado al fin. Aprovechando al mundo y perderte a ti. Quiero perfumar el cielo con la fragancia de luz. Quiero revelar en mis palabras tu sabor. Construir también mi casa, un lugar para los dos. Las cosas que necesito son para después. Solo quiero adorarte, por inteiro adorarte. Ya no voy a entregarte, el tiempo que sobró. Aquí estoy. Quiero volver hacia tus brazos y vivir todo de nuevo. Quiero priorizar tu corazón. Ya no renuncia a nuestra comunión, nada justifica una vida así. Yo no puedo ser feliz, si tu, Señor, no estás en mí. Vem, Señor, assumo, el primer lugar. Mi prioridad eres tu, Señor, por sobre todo lo que hay. Por sobre todo lo que hay. Por sobre todo lo que hay. Ser mujer, un programa hecho para vos. Bueno, nosotros ahí, como recién vimos la promo de YouTube, si usted en ese momento quiere, ah, me perdió un capítulo, yo no pude asistir la programación, puede poner ahí en YouTube, Ser Mujer TV, porque ahí estamos siempre poniendo las programaciones, ¿no? Apenas termina, nosotros ya subimos ahí para que las personas puedan estar acompañando, para que usted pueda quizás pasar para una compañera. Ahí va a tener bien en el canal de YouTube. Es bueno que usted pueda ver también, ¿no es cierto? Entonces, con el tema de hoy, señora Sonia, ¿qué usted piensa así? ¿Qué es lo que las mujeres más se traban así? Las personas tardan mucho, ¿no?, en empezar algo. ¿Por qué? Yo pienso que muchas veces es ella misma. Porque todo depende de usted. Sí. Yo veo, por ejemplo, hay mujeres que ella piensa así, solo porque ella tuvo un matrimonio frustrado, ella piensa, no, no adelanta más yo ir adelante con otro matrimonio, va a ser lo mismo. Todos son iguales. Todos los hombres son iguales. Quer decir, ella pone una traba ahí. Ella no cree en ella misma. Y usted sabe que independiente de Dios, que Dios bendice mucho, pero depende mucho de la persona. Hay personas que nos escuchan, ya fue invitada. Hay mujeres que sufren, ¿no? Ya fue invitada para venir, recibir la bendición, la oración. Pero no quiere, no adelanta, ya fui en tantos lugares, ya fui ahí también. Están negativas. Están negativas, son negativas. Entonces yo pienso que la negatividad incluso, ella impide mucho uno de ir adelante, ¿no? Los pensamientos negativos, ¿no? La persona, yo no puedo, yo no consigo, yo no... Ah, ¿quién soy yo? ¿No? Y la persona queda en esos pensamientos pequeños, ¿no? Un pensamiento que no lleva a nada, ¿no? Es así. Eso hace la persona ir más atrás todavía. Es decir, porque la persona no logra mirar adelante. Y además de eso también nosotros tenemos, en todos los martes, recién salimos ahí de una reunión muy vencida, que es del autoconocimiento. Todos los martes a las 7 de la tarde, tenemos una reunión especial para usted que es mujer, que es, la verdad, una reunión no, dije mal, es un curso, ¿no? Tenemos un curso ahí que tiene la duración de 3 meses, que es, que se llama autoconocimiento. ¿Para qué sirve este curso? Porque muchas veces la persona quiere cambiar, pero ella no se conoce. Ella quiere seguir adelante, pero ella no, no sabe por qué tiene algunas actitudes, no sabe por qué, reacciona de algunas maneras que no son las correctas, pero, y después se lastiman por eso. Y después dicen, ay, bueno, ahora estoy sufriendo, hice tantas cosas malas, porque muchas veces ella no se conoce. Entonces está muy importante, muy así, la verdad este curso está haciendo una bendición. para todas las mujeres que están viniendo, empezó en la semana pasada, estamos en el segundo curso. Entonces todavía hay tiempo. Si usted es alcalde de Argentina, busque ahí la Iglesia Universal más cercana y se informe ahí con el pastor, con la esposa, porque siempre tenemos ahí este curso, que es especialmente para las mujeres. Acá en Buenos Aires tenemos, acá en Avenida Corrientes, 40, 70, todos los martes a las 6 de la tarde. Entonces, también tenemos un link por Florencio Varela, si usted es de la zona sur, tenemos ahí también todo lo que es este curso, que empieza a las 7 de la tarde. Entonces, está muy bueno para que usted pueda conocerse. Exacto. Para que la persona también reconozca, que ella venga a aprender primero a conocerse, para vencer esas cosas, porque son exactamente esas cosas que bloquean a las mujeres. Es verdad. La mujer quiere seguir adelante y dice, para mí ya es tarde. Sí. Es como usted habló, la mujer, la persona tiene que se conocer. No? Ella tiene que saber por qué yo no salgo adelante. No? La persona, ella tiene que saber los límites, ella tiene que ser sincera con ella misma. No? Por qué? Por qué yo no consigo eso? Ah, porque yo soy desanimada. Ah, porque yo soy descuidada. Ah, yo soy... Soy celosa. Soy celosa. Soy celosa. Y que nosotros podemos ahí poner bien la dirección, para que nosotros podamos ayudar a usted. ¿No es cierto? Entonces ahora, para cerrar este tema, que está muy interesante, ¿no señora? Señora Sony. Estamos ahí con... Para cerrar, vamos a mirar un video de apoyo y ya volvemos acá cerrando el tema. ¡Gracias! 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 Entonces, recibimos los ejemplos. Entonces, en el programa de hoy queremos así que usted venga a pensar. Estos ejemplos que vimos ahora son de personas grandes, personas que no se limitaron, personas que ellas mismas no pusieron trabas, y muchas de ellas ni en Dios confían, pero ella confía en ella misma. Imagínate usted que confía en Dios. Es para usted y para mucho más. Ellos ya son grandes, pero ellos fueron a sí mismos. Y a veces usted que es joven en este momento. ¿Cuáles son sus objetivos? Lo que usted piensa. Pone ahí en su cuaderno y empiece ahí a apuntar lo que a usted le gusta, lo que usted quiere hacer, y vaya por eso. Vaya por este sueño. No venga, por ejemplo, no venga a la iglesia o no haga algo así de la nada. No. Venga con un objetivo. Es siempre así. La persona ya tiene que tener algo en mente. La persona tiene que... No, voy a partir de ahí. Yo voy a empezar así. A mí me gusta hacer eso. Voy a empezar con este curso. Voy a empezar a hacer eso. Pero todo tiene que partir de ahí. Yo voy a empezar, bueno, este mes, ya estamos en febrero, entonces en este mes de febrero tengo que decidir eso ya para empezar ya. No para, no, en el fin de año ya empiezo. No. Todo es ahora. Ya es para la persona mirar en este momento y ya empezar. ¿No es cierto, señora Noticia? Sí, y tomar actitudes, ¿no? Exactamente. Actitudes diferentes, ¿no? Actitudes que llevan a esa persona a tener éxito, ¿no? Mas tiene que ser cada día, paso a paso. Cuando se piensa así, va a haber un cambio. Y la realidad. Muchas veces usted dice, no, pero yo actualmente no... Bueno, tengo una casilla, todavía no tengo una situación. Pero, ¿cuál es? La primera cosa. No adelanta uno querer vivir la realidad de la otra persona. ¿Mi realidad soy cuál es? Ah, yo no tengo todavía muchas condiciones. Entonces, voy a empezar por algo. Ah, voy a empezar quizás un curso más económico. O voy a buscar un trabajo. Voy a empezar de cero. Lo que pasa es que muchas veces las personas están orgullosas en el punto de decir, no, si no es para tener un buen trabajo, yo prefiero no tener nada. O sea, y no empiezo de... O sea, no empiezo, mejor dicho. La persona quiere que las cosas caigan en el cielo. Así. No. Yo tengo que tener visión. Eso sí. Yo tengo que tener visión de llegar más allá. Pero, ¿tengo que empezar por acá? Voy a empezar por acá. Pero, en el día de hoy, trabajo acá, pero ya proyectando mi futuro, ¿no? Mi futuro, ¿no? Tiene persona que piensa, es así, yo voy a empezar un trabajo. ¿Mas cuánto que yo voy a ganar? ¿Cuánto que yo voy...? ¿No? No es así. Tiene que empezar pensando que, lo que va a obtener adelante. En todo y en la vida, ¿no? ¿Cuál los cambios que yo tengo que tener para tener éxito? ¿Más adelante? Exactamente. Yo no puedo empezar así. De la locura voy y hago. No. Yo tengo que tener un proyecto y seguir por eso. Así es. Incluso, yo apuntei una cosa aquí. Cuando existe un deseo verdadero, no hay obstáculos que no se pueden vencer. Ni dificultades que no se pueden superar. Entonces, esto ahí. No puede haber nada que impide a usted de seguir adelante y de vencer. Nunca es tarde. Esta palabra nunca, ¿no? Muchas veces la persona ya ve este nunca, esta palabra nunca, para la parte incluso negativa. Ah, usted nunca... Yo ya vi muchos incluso, no cambiando de tema, pero solo un ejemplo. Muchas mujeres que tienen su matrimonio destruido porque dicen, usted nunca me hace esto. Usted nunca hizo esto por mí. Yo, una vez yo hice esto con mi esposa. Yo, ah, usted nunca. Y nunca, yo ya fui con usted. Entonces, quiere decir, ahora esta palabra nunca de tema de hoy es positiva. Nunca es tarde. Entonces, usted que está nos mirando, nunca es tarde para usted recomezar. Solo depende de usted. Sí. Sí, por ahí quizás en este camino usted tropezó, no sé. Le pasó algo y usted mismo ya se puso una traba. No, pero yo no había que tener hecho eso. Pero pasó. Yo no puedo quedar mirando para atrás. Pasó, ya fue. Ahora usted tiene que mirar. No, no, para. Nunca es tarde. Para mí hay sí una solución porque yo creo en Dios y Dios trabajó con personas así. Por eso Dios nos dejó la Biblia ahí, nos dejó varios ejemplos para que las personas puedan ver que tenemos varios ejemplos en la Biblia de personas que no creían ni ellas mismas, pero ellas creyeron en Dios y las cosas fueron porque quien hace la obra es Dios. Pero depende de nosotros. Sí. Depende de nuestro espíritu. Yo no puedo quedar esperando las cosas, no. Yo tengo que hacer acontecer las cosas. Sí. El caso de Jó, el caso de María Magdalena, no? Exactamente. María Magdalena, cuando Jesús habló con María Magdalena, que María Magdalena, vaja y no peque más. Peque-se más, no? Jesús quiere decir qué para María Magdalena? Vaja. No mira. No mira atrás. Empeza todo de nuevo. Que no es tarde. Que no es tarde. No es tarde. No. 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 Cuando nada sale bien Sé que tú eres siempre fiel Confío en tu perfecto plan Sé que tú no me dejarás Si todo está en mi contra Tú nunca me abandonas Mi esperanza está en ti Cristo en ti confío Yo confío Nunca me fallarás Yo confío Cristo en ti Mi historia en ti segura está Sé que tú escribes el final Mis ojos cierro sin temor Confío en tu eterno amor Aun cuando me caigo Contigo estoy a salvo Mi esperanza está en ti Cristo en ti Cristo en ti confío Yo confío Nunca me fallarás Yo confío Cristo en ti confío Yo confío Nunca me fallarás Yo confío Lo único que sé Tú sabes el porqué En todos los detalles Eres fiel Eres fiel Aun en la oscuridad Tú no me dejarás Aquí en tu presencia Aquí en tu presencia Quiero estar Aquí en tu presencia Lo único que sé Tú sabes el porqué En todos los detalles Eres fiel Aún en la oscuridad Tú no me dejarás Tú no me dejarás Aquí en tu presencia Quiero estar Cristo en ti Confío Yo confío Nunca me fallarás Yo confío Cristo en ti En ti Cristo en ti En ti Cristo en ti Nada es más gratificante Que empezar el año 2017 En compañía de nuestra revista Grace En su séptima edición Nos trae muchos contenidos Para aportar a nuestra vida Te presentamos el estilo Oversize Anímate a usarlo Porque le darán un toque de elegancia A tu outfit Además Les contaremos secretos Para ser feliz En la etapa de recién casadas Para que te adaptes De manera confiable Y dando muy buenos frutos En nuestro matrimonio En la sección de turismo Ecuador nos trae Una nueva opción Para disfrutar Nuestras vacaciones Viajando A las maravillosas Islas Galápagos En nuestras páginas Podrás adquirir Ricas recetas Con alimentos orgánicos Así Podrás cuidar tu salud Y deleitar tu paladar De una manera nutritiva Descubre tu capacidad De influenciar De manera positiva Sobre tu familia Esto y mucho más En la séptima edición De la revista Grace Donde podrás descargar Mucho más contenido En tu móvil A través de la tecnología QR Revista Grace Rescatando los valores Que realmente importan Bueno y acá estamos Con nuestra revista Grace O sea Está muy bueno Para las mujeres ¿No es cierto? Esa revista vino así Fue ahí Ahí está Fue una idea ¿No? Que la señora Rosalina Tuvo Y ahí ella tuvo esa idea Y fue Como ella mismo dijo Ella no sabía Ni por dónde empezar Pero las ganas Que ella tenía De ayudar a las mujeres Fue la que Nació la revista El fruto El fruto está acá Entonces Justo en el tema de hoy Estamos con ese tema ¿No es cierto? Nunca es tarde ¿No es cierto? La persona tiene un objetivo Un foco Ella tiene que ir adelante Porque con Dios Todo es posible Exactamente No hay límite Por ahí usted dice Yo no sé hacer eso Pero una idea Es la que hace Toda la diferencia Así es Incluso Esta revista Está muy linda ¿No? Yo sé que tiene La participación De ustedes En esta revista Déjame ver Dónde está Y usted señora Rita También ¿Qué le gustó De la revista? Sí, sí Participé De la revista Gliss Sí Yo escribí aquí Sobre El fruto del espíritu Es muy lindo Hablar del fruto Del espíritu santo Entonces usted mujer Lea De repente Usted quiere el espíritu santo Aprende un poquito Sobre los frutos Del espíritu ¿No? Porque es muy importante Para nuestra vida Esta revista Está muy linda Me gustó De todo Todo que está aquí A mí me gustó Esa parte Que dice Una buena idea Puede traer la solución O sea Justo que estamos hablando hoy Tengo una idea Pone ahí Sus metas Y usted va a ver Que hay una solución Através de su idea Ponga ahí Por obras ¿No es eso no? Exato A reflexión de la señora Esther Dando frutos Es hoy Es justo el tema Es el tema de hoy Porque cuando nosotros Pensamos en No mirar hacia atrás Vamos dar frutos Exactamente Y vamos Porque creemos en Dios Y creemos en nosotros Entonces hay que dar frutos Sí o sí No hay esa opción De que Ay no Yo no puedo Tenemos que dar frutos Porque tenemos que Probar a nosotras mismas Tenemos que probar Que nosotras Creemos en Dios Creemos en nosotras Y vamos por más Entonces Tenemos esta obligación Entonces Si usted no tiene Su revista Grace Usted puede adquirir En cualquier iglesia universal Acá de Buenos Aires También los países También Cuando estaban Como era el tema Las chicas estaban ahí Ah, sí Incluso la revista Acabó de llegar ahí Pelo que yo vi Ah Entonces seguramente Ya pongan ahí Su foto Ustedes ahí Que estaban también Las chicas de Venezuela No se no Exato Acho que adquirir La revista Coloca la foto Ellos podrían Hasta menos sacar Una foto Con la revista Quintene Y poner ahí No Facebook Ahí está Comentario Pone ahí entonces Una fotito suya Acá en el Facebook Con su revista Grace Y cómo le ha ayudado Queremos saber Cómo esta revista Le pudo ayudar Cómo ahí usted Con alguna idea Con alguna información Usted pudo salir adelante A usted le ayudó Ponga esas fotitos ahí Que queremos también Que usted siempre Esté acá con nosotros Participando en todo No es solamente Escuchando a nosotros Pero queremos saber Que ustedes están ahí A full Que están conectadas Siempre ahí Con nosotras ¿No es cierto? Entonces ahora Vamos a ver La promo De otra De otro temita También que tenemos Acá muy importante Y ya Volvemos con todos Ustedes La Agenda Godlywood 2017 Siempre innovando La edición 2017 Es más que una simple agenda Es el Planer Godlywood Virtudes 2017 Adquirila en la Iglesia Universal Más cercana Bueno y acá estamos Así es Porque así a veces no da No sirve bien Por eso tenemos la ayuda Acá de nuestra Agenda De nuestra agenda 2017 ¿Y ustedes ya las tiene? Eso, 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 eso Pero no tiene prioridad Incluso una de las cosas Que a mí me pareció Muy interesante De la agenda Fue que tiene una parte Que la persona tiene que Ve que está completa Porque dice Prioridad del día Quizás usted tiene muchas cosas Para hacer en su día Pero arriba hay la prioridad ¿Cuál es la prioridad de aquel día? Y arriba también tenemos Por ejemplo Incluso vasos con agua Cosas que son sencillas Del día a día Pero que la persona puede decir Bueno, yo me tomé uno Para que ella misma Se pueda hacer un control No, y justo al principio También hay siempre No, está completa Está completa Al principio siempre dice Todos los meses Tiene un tema diferente Acá dice Es de enero, ¿no? Ya estamos en febrero Preso de enero Dice Si pudiera crear Una nueva identidad Para usted ¿Cuál sería? Y todos los meses Tenemos un tema diferente Y febrero lo mismo ¿Usted tiene facilidad O dificultad Para relacionarse Con las personas En general? Mira que son cosas Que justo al principio de mes Para que la persona Ya se ponga Ya se ponga Ahí a pensar Entonces está muy bueno Que todos ustedes Vengan a tener Su agenda Esta agenda Ella hace Nosotros nos organizamos Y aprendemos También ¿No? Ella nos ensina Muchas cosas Exactamente No es una agenda común Que no dice Bueno, tengo ahí Los par de notas Y ya está Sí, sí No Ella nos ensina Muchas cosas Exactamente Entonces usted Tiene que tener la suya No puede escapar Para después No Ya empieza el año bien Ya empieza el año Poniendo ahí Sus ideas Sus objetivos Ya por obras ¿No es cierto? Algo más? No Agradecer del programa de hoy Como estuvimos Aquela participación especial Para mí es un placer Estar aquí Y siempre que quiera Que estoy Ah, mire entonces Queremos ver ahí ¿No? Yo también Ahora que usted Precisa Yo estoy aquí Ah, mire que bendición Así que ya tenemos Las dos acá Que están ahí Siempre a full Entonces pongan ahí Sus comentarios Queremos ver que ustedes Acá nos asistieron Y que recibieron La información Que pasamos Información no La bendición Que pasamos En esta noche ¿No es cierto? Entonces queremos Despedir acá De todas las amigas De los países Acá de Argentina Y queremos Estar nuevamente Con todas ustedes En este sábado Ya vamos a tener En este sábado El programa que viene De Paraguay Entonces Pone atención ahí Que vamos a tenerlo ¿No es cierto? Uruguay o Paraguay Uruguay Bueno, de Uruguay Entonces Pone atención ahí En este martes Y en este Próximo sábado Y en el martes Volvemos acá Con Buenos Aires Entonces Acá estamos Y que tengan Buenas noches 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 Mucho gusto Estar acá con ustedes Y un saludito Y un besito Para todas las chicas Chao, chao Nos vemos Chao Quiero escuchar Tus palabras Guardarlas En mi corazón Y contemplar Tu mirada Abrazarme a tu amor Y estar en el lugar Donde puedo respirar Tu presencia Y quedarme nada más Voy Tras de tu corazón Amándote Buscándote Voy Tras de tu presencia Adorándote Adorándote Jesús Quiero habitar En tu casa No existe Nada mejor Quiero adorarte De cerca Y conocer Conocer Tu corazón Y estar en el lugar Donde puedo respirar Tu presencia Y quedarme nada más Voy Tras de tu corazón Amándote Buscándote Buscándote Trazer tu presencia Adorándote 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 Voy Trazer tu corazón Trazer ti, Señor Amándote Amándote Buscándote Buscándote Oh 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 Tras de tu presencia Adorándote 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 Eso es mi mayor placer Eso es mi mayor placer Eres irresistible Eres irresistible Para mí Jesús Jesús Eva de este lugar Quiero tocar Quiero tocar Tu corazón Yo Yo Todavía Voy Tras de tu corazón En este lugar Yo voy Amándote Buscándote Tras de tu presencia, adorando te, adorando te Adorando te, adorando te